El operativo de ayuntamiento en tu comunidad, organizado por la alcaldesa de Inveria, en este momento lo encontramos en la comunidad de Angostura, donde habrá un gran operativo hoy, titulado Ayuntamiento en tu comunidad, organizado por la alcaldesa de Inveria, a la cual le toca a esta jurisdicción de Angostura. En estos momentos está llegando una gran cantidad de cemento, madera, para algunas obras que ella ha prometido aquí, cumplirlas, realizarlas, terminarlas. Ven, ahí está este camión lleno de madera y cemento. Aquí está Carlos, que es el nombre del operativo del ayuntamiento en tu comunidad. Carlos, 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 ¿para qué camión, para ese camión? No, eso es un proyecto, juntamiento a esta camiseta, como dice, junto a la limpieza, eso es el ayuntamiento, la alcaldesa. Entonces, eso, eso... Eso para reparar una vivienda, echarle piso a la vivienda, y lo más importante es que el camino que tú estás viendo ahora es que caminaste, igual que yo, pues eso va a ser el cementado en concreto todo el camino. ¿Este camino? Este camino. Este camino, aquí, ¿cómo se llama este sitio, este lugar, este plazo de camino? Este... ¿Este camión, ese camión también viene? Eso viene también, todo ese cemento para comenzar de una de las obras. Para comenzar a... Eso es para que se termine de una de las obras. Eso es una promesa que hizo la alcaldesa. La alcaldesa, o sea, cumpliendo con el presupuesto administrativo. Porque esa venta es importante para la comunidad. Esto va a quedar en angostura. En angostura. Este camino va a ser afectado. No, no, eso va a ser en concreto. En concreto, en concreto, armado. Exactamente. Ok, ya ustedes escucharon, señores. Esto va a ser un proyecto, miren, este camión ya va a empezar la obra, y ahí veo que tienen zinc, zinc, madera. O sea que, según acaba de decir Carlos, de trabajar en el ayuntamiento, que esto va a ser afectado en concreto, armado. Con el operativo ayuntamiento en tu comunidad, que dirige la alcaldesa de Inver, Marielina Ramos, conocida por todos como chiquita. Aquí hay un miembro de la comunidad. ¿Cómo se siente? Me siento bien, gracias a Dios. Con la visita de la alcaldesa, con este operativo hoy aquí en su comunidad de angostura. Yo soy un miembro de la... Que le van a regalar la casita también. Ah, qué bueno. ¿Cómo le llaman a usted? René Geraldino. René Geraldino. Qué bueno. Ya ustedes... Ya ustedes escuchan a René Geraldino, que la alcaldesa le prometió repararle su casa, y ahí llegaron, miren, llegó el zinc, llegó el cemento. Y adelante, en el camino que ustedes acabaron de ver, está la madera. Ya ustedes saben. Eso es, ahora mismo, en la comunidad de angostura. Miren, el camino que será... Sí. Que será apartado, en concreto, armado, según... Acaba de decir, Carlos, que es un miembro de la... del operativo Ayuntamiento en tu Comunidad, que organiza la alcaldesa de Inver, María Elena Ramos Chiquita. Miren ese camino que será... hecho en concreto, armado. Ahí está el camión... con la madera... y el cemento... llegando desde Inver... para realizar este operativo. Ayuntamiento en tu Comunidad, gestión 2020-2024, de la alcaldesa María Elena Ramos Chiquita. Ahí está. Ahí está la alcaldesa. Está aquí con todos los... Miren, aquí está ella con su colochés también. Ajá. Miren. ¿De dónde está? Miren la ira, alcaldesa. Claro. Cumpliendo compromesas que hizo aquí, en la Comunidad de Inver, para reparar la casa, como ya ustedes escucharon. Miren el... el poroche. Se llama... Ahí está... la alcaldesa dirigiéndose... a los miembros de la... de la comunidad. Ahí está... la alcaldesa visitando... los lugares. ¡Vale!